Buenos días, un cordial saludo a las autoridades universitarias, personas presentes y quienes nos sintonizan por medio de las distintas plataformas, tanto Facebook como Onda Uné. Sean todos bienvenidos al Café Político, camino al Consejo Universitario, el día de hoy con los candidatos internos. Esta actividad es organizada por Campus Estudiantil UNED, un espacio autónomo de la UNED y de la FEUNED, un espacio estudiantil, un espacio pensado para realizar actividades académicas con acceso al estudiante. El mismo está conformado por 14 estudiantes. Para esta actividad se contó con el apoyo del programa de Agenda Joven, también se validaron las preguntas que se recabaron mediante una encuesta a través de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Todas las preguntas que se realizarán tienen pertinencia y van dirigidas a candidatos específicamente internos. Cada candidato poseerá un espacio de dos minutos para presentarse en el orden determinado. Posterior a ello, pasaremos a una sección de preguntas, donde cada candidato tendrá tres minutos para contestar la pregunta que se le asigna a todos en general. Procedemos con la presentación. Buenos días, ¿se escucha bien aquí en la sala? Bueno, mi nombre es Catalina Montenegro, yo tengo 13 años de trabajar en la UNED, soy comunicadora y también educadora y he estado a cargo de la coordinación del proyecto Onda UNED, que es un proyecto que se estableció desde una escuela con el fin de hacer producción radiofónica dirigida a complementar las tareas, exámenes y tutorías de los estudiantes de nuestra escuela. También el proyecto Onda UNED incursionó en todo lo que es las transmisiones vía streaming como esta. Nosotros logramos ser la primera universidad en Costa Rica que sacó mediante la web la información, los debates, las presentaciones y las actividades de la vida universitaria hacia la comunidad y sobre todo pensando en llegar también a nuestros estudiantes. También nuestros programas se transmiten mediante radio nacional a las 8 de la noche de manera diaria y estamos siempre al aire. Yo tomo la decisión de participar en el Consejo Universitario porque considero que una nueva generación de personas que estamos en la UNED, que hemos tenido la posibilidad de estar trabajando muy cerca de los estudiantes, de conocer muy bien sus realidades, de conocer sus necesidades porque además tenemos un equipo de producción donde está la mayor participación estudiantil, la mayor cantidad de representantes estudiantiles en un equipo de trabajo de la UNED. Nos hemos dado a la tarea de pensar cuáles serían esos retos que tenemos que abordar, cuáles son esas prioridades que deberíamos de colocar para los próximos cinco años. Y una de ellas, la más importante, es la de colocar a los estudiantes en el centro de nuestro quehacer. Ahí con las respuestas vamos a ir aclarando. Buenos días, mi nombre es Sonia Quezada Morales, candidata para el Consejo Universitario como miembro interno de la Vicerrectoría Ejecutiva. Trabajo en la Oficina de Contabilidad General desde hace 21 años y soy la encargada de procesos de resultados. Poseo una maestría en gerencia, licenciada en administración financiera, mi actualización curricular, la he enfocado en los siguientes temas, ventaja competitiva de estrategias multimercados, valoración de empresas y determinación de costos de oportunidad, la magia del servicio, gestión financiera de inversiones, análisis financieros para la toma de decisiones de las instituciones públicas de educación superior. Cuando hice la presentación originalmente, mi motivo principal fueron los estudiantes, no es porque esta actividad sea convocada por ustedes que lo voy a presentar como motivo principal. Lo que más me llamó la atención es el porcentaje de graduación, sumamente bajo, un 12%. El tiempo para concluir una carrera va de 7 a 10 años. Las metodologías pedagógicas están encalladas sin ninguna evaluación a la gestión. El mobiliario no es ergonómico. Yo siento, cuando yo llego y veo esos pupitres de un estudiante llegar y hacer un examen de tres horas de finanzas, de matemáticas, con la calculadora, tiene que hacer acrobacias para poder hacer un examen, además de la concentración de las materias. Eso a mí me preocupa demasiado. Luego, otra de las cosas que me está preocupando mucho son los altos aranceles en la matrícula, cada vez más elevados. Hemos bajado mucho en eficiencia porque antes producíamos un 18% de ingresos propios. Y actualmente estamos produciendo solo un 13% y está recostado completamente en los aranceles de la matrícula, un 8%. Eso no se justifica. Entonces, tengo aquí varias cosas para empezar a revisar y estudiar. Buenos días, mi nombre es Gustavo Amador, me presento para el Consejo Alenteno y estoy en la casilla 4. De antemano, ya a los organizadores de este importante café político, les ofrezco disculpas porque a las 10 y 15 tengo que retirarme en virtud de una cita que tengo de las últimas de mi proceso de rehabilitación. Me vinculé a la UNED en el año 2001, a partir del 2008 he estado en la parte académica. Desde la academia hemos tenido un acercamiento total con los estudiantes. Producimos un video con el grupo del Movimiento de Líderes de la Federación de Estudiantes en el año 2008, que se llama Buscando Empleo, que tiene alrededor de 12 mil visitas. celebramos en este momento la creación de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Ciencias de Administración, que hace escaso 10 días se gestó como una iniciativa feliz del Movimiento Estudiantil y así como la celebración del segundo Congreso Internacional de Recursos Humanos, que recientemente se celebró. Son iniciativas que nosotros impulsamos, que nos acercan al Movimiento Estudiantil. Nuestra plataforma de trabajo está inspirada en los espíritus de la reforma universitaria de Córdoba, donde el Movimiento Estudiantil tuvo una activísima participación con la consigna de que superando los desafíos se van a incorporar los aprendizajes. Los invito a que podamos dialogar posterior a este café a través de la red social de Facebook Gustavo Amador Hernández y la página electrónica GustavoAmador.com, que se encuentra a disposición para poder compartir. Saludamos a los compañeros de Agenda Joven y al espacio del Movimiento Estudiantil del Campus Estudiantil UNED por esta feliz iniciativa. Muy buenos días, compañeros aquí presentes, compañeros de Agenda Joven, doña Nora que nos está escuchando, a los compañeros de la mesa y a los compañeros de UNED y de videoconferencias que hoy nos ayudan a enlazarnos con todos ustedes. Considerando que este espacio es para presentación personal, voy a darme dos minutos para hablarles de quién es Rosa María Vindas Chávez. Rosa María Vindas Chávez es profesionalmente de primera profesión economista, de segunda profesión saqué una maestría en comercio internacional, licenciada en recursos humanos, técnica en competencias. Profesionalmente inicié mi vida laboral en el Instituto Nacional de Aprendizaje como encargada de la dirección de suministros, pasé a la asamblea legislativa donde me deformé y aprendí a conocer la teología de la norma, el espíritu de la norma y desde ahí aprendí a luchar por funcionarios y estudiantes en el campo donde esté. Tutora, profesora desde el año 1988, catedrática universitaria, tuve la oportunidad de llegar a la UNED en el año 2006 como tutora y en las áreas de economía y posteriormente soy director, jefe de recursos humanos en esta universidad soy de la vicerrectoría ejecutiva y estoy postulada por la vicerrectoría ejecutiva. Algunos dicen en esta vida que hay gente que cree que puede hacer cambios y hay gente que los hace. Rosa Vindas es una persona que hace cambios y lo he demostrado en la asamblea legislativa creando las comisiones con competencia plena y en esta universidad a pesar de que algunos temen a mi posición de luchar por la norma en beneficio de los estudiantes, saludo a mis estudiantes de las cárceles, voy a hacer respetar la norma en beneficio de estudiantes y funcionarios. Muchas gracias. Gracias a usted. Para aclarar, a partir de ahora el tiempo no va a tomar Steven, él va a usar la paleta cuando se les acabe el tiempo, verdad, para que le presten atención a Steven Vargas. Pasamos a la ronda de preguntas. Para contestar las preguntas van a tener tres minutos cada uno. Son formuladas en distintas áreas. La primera área es condiciones de estudio del estudiante UNED. De acuerdo con los datos aportados por la encuesta nacional de hogares de 2016, dos de cada diez estudiantes que asisten a la UNED provienen de hogares en los que el ingreso per cápita es de 165 mil colones o menos. Por otra parte, de acuerdo con un reciente estudio de Conare publicado en acontecer en la UNED, las y los estudiantes que se han graduado son mujeres, un 63% para ser exactos. Por lo general, se costea sus costos con trabajos propios o con el apoyo de las familias. Tomando en consideración los datos anteriores, realizamos la primera pregunta. ¿Qué propuestas plantearía usted para reducir los costos de matrícula para estudiantes de la UNED? Bueno, muy buena pregunta. Considero que todos los servicios y la oferta académica de la UNED que ofrecemos a nuestros estudiantes tiene que ser repensada desde la lógica de ellos como únicos o de ustedes como únicos conocedores de todo el proceso UNED. ¿Son ustedes los que saben cuando van a matricular qué pasa si nosotros asignamos cupos por materia? ¿Qué pasa cuando se cae la matrícula? ¿Son ustedes los que saben que una decisión como la de entregar los materiales posterior a la matrícula significa que tienen que ir dos veces al centro universitario y muchas veces el material les llega el día antes de la tutoría o después de la tutoría? ¿Son ustedes los que saben qué implica la decisión de la UNED de hacer tutoría solamente cuando hay 10 estudiantes? ¿Conocemos, por ejemplo, centros universitarios que se unen? Entonces, los estudiantes tienen que viajar desde La Cruz hasta Punta Arenas y hasta otros centros desplazándose para poder tener una tutoría. ¿Son ustedes los que saben que cuando tomamos una acción remedial, por ejemplo, para materias que son de alta repitencia, nuestra solución es tutorías obligatorias en San José a las 8 de la mañana cuando hay estudiantes que viven en zonas alejadas donde los primeros buses salen a las 3 y 30 de la mañana y que vendrían llegando a las 9 y media de la mañana aquí cuando la tutoría ya comenzó? ¿Son ustedes los que saben la calidad y la pertinencia de la mediación de nuestros materiales y también ustedes saben, por ejemplo, que las decisiones que tomamos de virtualizar algunas carreras o algunos textos tiene que ver también no sólo con lo que planteaba Esteban de las estadísticas del INEX sino también que en Costa Rica todavía existe una gran brecha digital. solamente el 23% de las personas en zonas rurales tienen acceso a computadora y a internet un porcentaje un poco más alto en la zona central tienen acceso pero la mayoría de la posibilidad de conectividad se da a través de un celular y nuestras plataformas no están adaptadas para educación celular por ejemplo Blackboard o Moodle entonces uno piensa qué criterios utilizamos en la UNED para decidir cuál carrera se virtualiza o cuál curso tiene material digital cuando ustedes tienen un contexto que no implica que se puedan conectar a través de esas plataformas tendríamos que tener criterios para priorizar cuáles son las materias de más alta repitencia aquí no es un asunto de si semestralizar o cuatrimestralizar a veces los estudiantes llevan una materia hasta que dura 12 meses porque la tienen que llevar 3 veces y eso es una responsabilidad nuestra que tenemos que revisar sabemos que hay un alto porcentaje de estudiantes que tienen beca hemos subido de un 9% a un 45% pero estas personas que están becadas por ejemplo por excelencia académica no pueden perder una materia y tenemos casos de estudiantes sobresalientes que en una materia se quedan o tienen notas más bajas y pierden sus becas cuando nosotros tenemos la responsabilidad de revisar esos procesos hay otros procesos que hay que revisar y extender hacia la educación abierta y gratuita y para eso un consejo universitario tiene que tener políticas que apunten al financiamiento de nuestra actividad porque la educación es un derecho humano bueno, entendí que propuesta tenemos para reducir los costos de la matrícula lo primero es que revisemos los aranceles que el estudiante sea más crítico revise se le está cobrando un arancel que dice código 06 vale 10.800 colones y lo único que se les está entregando a ustedes es una hoja de matrícula entonces esos 10.800 o no los cobren o bien que se los den en otro tipo de material se puede crear mucha, mucha, ahora hay tecnologías gratuitas por ejemplo en un chocolate que es repartido en algunas partes yo abrí un canal en YouTube y ese canal es gratuito entonces aprovechemos todas esas cosas que son gratuitas los aranceles tienen que bajar definitivamente tienen que bajar y hay que exigir eso porque nosotros no damos tutoría entonces se supone que sea un material y ese material viene a compensar esa tutoría presencial y estamos haciendo educación presencial entonces yo he insistido mucho en la producción propia se compran, se hacen gastos enormes cuatrimestre a cuatrimestre de libros que se compran a la MacGround, a la Pearson y la editorial aquí se está desperdiciando produciendo cientos millones de páginas que están guardadas en una bodega en Tibás entonces quiere decir que se está administrando muy mal son los procesos que se deben de revisar tengo varias propuestas entonces por motivo de tiempo pero me gustaría mucho irla discutiendo con los estudiantes para que revisemos, tenemos que echar mano al fondo solidario que se desvirtuó mucho de cómo fue creado he insistido mucho en eso no he recibido el apoyo de las autoridades he presentado varias quejas incluso tengo ya, hice la consulta a la Contraloría General de la República y más bien estamos con riesgo por la forma en que se está administrando en estos momentos, aquí tengo el dato todavía nos quedaría por distribuir 69 millones 971 mil 977 de ese fondo solidario como fue creado, como fue pensado, fue excelente la visión que se tuvo al crearlo pero se ha desvirtualizado con el tiempo porque lo único que se ha preocupado es por controlar entonces no se le está dando la fluidez y el uso con el que fue creado y la otra de mis propuestas es bueno, con los aranceles disminuirlos yo diría, no se puede disminuir al 100% porque no hay almuerzo gratis y además lo gratis a veces puede causar mucho clientelismo muchas cosas que no son sanas todo tiene que tener algún costo por eso yo hablo mucho de costo de oportunidad pero si tiene que disminuirse esos aranceles tenemos que buscar los mecanismos financieros porque existen insisto en que existen y reducir esos costos de matrícula que están sumamente elevados sí, muchas gracias por la pregunta en este momento yo no tengo la fórmula para poder determinar si es conveniente o no no disminuir los aranceles sí, lo que sí pienso es que el movimiento estudiantil tiene que tener alguna flexibilidad para pagar las matrículas porque no pagarla en dos tractos una propuesta concreta porque no pagarla en dos tractos para eso nosotros pensamos en fortalecer el área de bienestar estudiantil pensamos que el 45% tenemos que subir al 65, al 70% nuestros estudiantes becados queremos este muchos estudiantes que tengan beca al 100% porque esos estudiantes son van a ser los primeros asistentes de investigación van a ser los primeros asistentes de laboratorio van a ser los primeros asistentes de las tutorías tenemos que asegurarle que con los costos de la matrícula el estudiante reciba materiales de calidad el libro y para eso nuestro sistema ofrece un reportario de posibilidades el libro, el audio, la consulta telefónica la atención en las plataformas tecnológicas todo eso tiene que darse con elevados estándares de calidad para que respondan a esos costos de inversión que han hecho los estudiantes vamos a fortalecer por lo tanto el área de bienestar estudiantil donde el estudiante de verdad se constituya en la verdadera razón de ser de la universidad todos los esfuerzos que hacemos en nuestro trabajo docente de extensión e investigación tiene como razón de ser el estudiante a eso nos comprometemos y esas son las conductas y los comportamientos que queremos impulsar en el consejo universitario para eso es que yo les estoy solicitando el voto el próximo 16 de junio en la casilla 4 Gustavo Amador muchas gracias bueno para nosotros poder llegar a definir en cuanto a bajar el costo de los aranceles o el costo del estudiante sería de mi parte muy irresponsable decirles acá sí tenemos que bajar los aranceles sí tenemos creo que que eso requiere de un estudio formal de costos-beneficios pero ese estudio formal de costos-beneficios nunca se hará si los estudiantes no se organizan verdaderamente y traen propuestas en esta vida yo se lo digo hay gente que cree que puede hacer el cambio y hay gente que la hace yo soy de las personas que hago los cambios pero para hacer un cambio que es lo primero que se requiere se requieren propuestas concretas correctas, exactas y precisas los estudiantes tenemos que ver que en este momento el presupuesto de la UNED supera los 22 mil millones de colones lo que del FES se gasta totalmente en personal personal de la UNED además de ese FES el dinero que se recauda por efecto de matrícula de estudiantes no llega ni al 20% del total presupuesto de la UNED entonces que es lo que tenemos que valorar tenemos que valorar si cambiamos los aranceles o hacemos cumplir la ley de creación de la UNED ¿por qué? porque no tenemos que becar estudiantes en nuestra universidad en la UNED no deberíamos de tener becas los estudiantes de la UNED deberían de estar aquí en forma gratuita totalmente por eso es cierto necesitamos hacer una vicerectoría estudiantil pero de verdad que luche que estudie las formas en que podemos ir al Congreso de este país a buscar mayor cantidad de bienes por nuestra ley de formación somos la única universidad a distancia oficialmente establecida y eso nos puede permitir traer una serie de ingresos que nos permite exonerar de todos los estudiantes no es posible que por ejemplo en las cárceles estudiantes que llevan cinco o seis veces una materia bueno si los aranceles son que cuarenta mil colones si la llevan diez veces es la materia más cara en este país ¿qué es lo que dice la ley? la ley nos dice que los estudiantes no deben de tener ni horario ni fecha en el calendario una materia debería costar si cuesta cien mil colones ok, cuesta cien mil colones y si duro doce años en sacarla todo eso me va a costar entonces hay que replantearse hay que replantearse y hay que hacer estudios en consideración que la universidad hasta la distancia solo tiene un siete por ciento del FES ¿qué acciones tomaría usted para mejorar las condiciones presupuestarias de la UNED? bueno, en primer lugar tenemos más o menos un nueve por ciento del FES porque el FES se suma a una ley para la educación sin embargo, por ejemplo la universidad de Costa Rica tiene acceso al cincuenta y cuatro por ciento del FES yo considero que pensar el rol del consejo universitario como una instancia que construye argumentos para defender lo que hace la educación pública en este país es el primer paso para lograr mejores negociaciones pero no solo mejores negociaciones hay una serie de leyes que tienen impuestos a la educación que no estamos haciendo cumplir hay una serie de leyes por ejemplo la ley ochenta y tres ochenta y cinco que es la que le dota la frecuencia de radio y el canal de televisión a la UNED que es una ley ya aprobada que las autoridades no han digamos, hecho las gestiones para que se nos entregue y una frecuencia de radio y un canal de televisión significaría muchísimos recursos para la UNED primero tendríamos que dejar de pagar aranceles en softwares privativos como el de videoconferencias o otros softwares que utilizamos que igual habría que tender a utilizar el software libre podríamos nosotros proveer internet a nuestros estudiantes a través de la digitalización de las frecuencias de televisión podríamos ofrecer televisión celular podríamos ofrecer tutorías por radio y solo esta ley haría que bajáramos muchísimos costos en viáticos para movilizar tutores podríamos fortalecer la figura del tutor regional y tener en los centros universitarios centros para dar tutorías que sean transmitidas y recibidas por cada estudiante desde su hogar y hay convenios y una serie de articulaciones que podemos hacer para aumentar nuestros recursos vean por ejemplo que interesante esto nosotros tenemos 24 mil estudiantes al cuatrimestre y recibimos dos mil millones de colones de pago en matrícula pero de esos dos mil millones de colones gastamos cien mil millones de colones en becas esto quiere decir que si nosotros tuviésemos la posibilidad de redistribuir lo que recibimos de una forma distinta bajando los costos y los aranceles en la matrícula más estudiantes se podrían beneficiar de tarifas más pagables y podríamos tener otras acciones afirmativas como el fondo solidario pero para ser utilizadas en otras cosas ¿saben para qué se usa muchas veces el fondo solidario? para acatar a nuestras medidas remediales como lo que les planteé por ejemplo un estudiante usa el fondo solidario para venirse a San José a llevar una tutoría el fondo solidario debería ser para poder enfocarnos en que el 90% de nuestros estudiantes tienen una ganancia del quintil uno y dos esto quiere decir que entre el que más gana y el que menos gana dividido en cinco nuestros estudiantes están en familias que no reciben ni la mínima salarial además son estudiantes de colegios públicos que vienen también de bachillerato por madurez y que tienen condiciones de vida que están generalizadas aquí beca requiere el 90% de los estudiantes entonces ¿por qué no? bajamos los aranceles y tenemos menos beca pero más personas se pueden beneficiar de aranceles más competitivos y más justos más democratizantes para la educación bueno como decían nuestros campesinos con estos bueyes hay que arar y a través de los años hemos demostrado que podíamos trabajar con mucha eficiencia en los últimos años si ha habido ciertos ciertos parámetros que no se están midiendo yo insisto en que lo que no se mide no se puede mejorar no estamos siendo eficientes hay mucho proceso mucho proceso se repite en varias instancias todo eso se debe corregir se debe analizar y se debe revisar y pedir exigir que se modifique y que se corrija hay gastos demasiado supervos muchos muchos gastos que no se justifican entonces lo que tenemos que empezar es a revisar hacer un balance en que se está gastando mucho dinero y no no acostarlo no ponerse en la espalda a los estudiantes es lo primero que tenemos que hacer estamos en ese es el mandato primero que hay que hacer segundo este yo siento que podemos empezar a vender podemos producir mucho no en términos mercantiles como se puede malinterpretar pero estamos produciendo investigaciones estamos produciendo antes producíamos unidades didácticas y seguimos produciendo porque curiosamente las universidades privadas utilizan las unidades didácticas de la UNED que curioso y usted llega y un estudiante de la UNED tiene que llevarse libros que además de que pesan y todo andarlos y que solo se pueden aprovechar a veces dos capítulos quiere decir que tenemos que analizar es todo un entorno todo debe ser analizado y revisado y ver cómo cómo volvemos a pasar a esos índices de eficiencia que nos calificaron tan alto hace unos años y ver dónde nos empezamos a perder y empezar a ver todo desde un punto de vista mercantil pero en buenos términos empezar a producir recursos propios recursos sanos recursos frescos pero bien bien acompañados porque muchas cosas no se pueden hacer por tanta burocracia que el proceso administrativo aquí como somos sector público es muy engoloso entonces revisemos a ver dónde nos permite la ley ver qué figuras se puede crear y empezar a producir sin ningún temor digo que pocas organizaciones con tantos con tan escasos recursos hacen tanto como la universidad estatal a distancia eh están hablando la pregunta es sobre el presupuesto tenemos probablemente uno de los presupuestos más bajos del fondo de educación superior entonces qué debemos de hacer qué debemos de estimular tenemos que ir a la cooperación internacional tenemos que ir a las embajadas tenemos que ir a la ayuda internacional lo hemos hecho en el pasado ya lo hicimos con la organización internacional de las migraciones logramos un pequeño presupuesto ciento cincuenta mil dólares pero cómo se utilizaron esos ciento cincuenta mil dólares estudios de investigación elaboración de materiales didácticos ferias de emprendedurismo ciento cincuenta personas capacitadas con un título universitario de emprendedurismo un café internet para la persona indígena migrante todo eso lo logró la escuela de administración en una alianza estratégica con la organización internacional de las migraciones y ahí está la región de los santos y ahí está el centro universitario de San Vito donde fueron las sedes donde llevamos a cabo ese hermoso proyecto es decir que hemos hecho para buscar recursos frescos en el curso de administración el doscientos ocho se matriculan aproximadamente seiscientos estudiantes por cuatrimestre ahí utilizamos un libro de la Magrado Gil o la Pearson que hicimos apenas llegamos al programa elaboramos con ayuda a otros colegas la guía didáctica y desde hace ya nueve cuatrimestres es una guía didáctica nuestra es decir ya cuantificando costos les hemos economizado el presupuesto de la UNED alrededor de 132 millones de colones porque por cada libro la Magrado Gil se pagaron alrededor de 16 mil colones eso es lo que hemos hecho y eso es lo que repito eso son los comportamientos las conductas que pretendemos llevar al consejo universitario para que se potencialicen en toda la organización ante esta pregunta yo les voy a contar de un principio de derecho que existe el principio de derecho dice las cosas se deshacen como se hacen porque la UNED tiene un 7% del FES porque ¿por qué? porque cuando se creó las universidades en el 49 la Universidad de Costa Rica era la única universidad hace unos años salimos a las calles todas las universidades a luchar para el incremento que se tenía que dar en el FES y de ese incremento tuvimos un porcentaje superior al 7% bueno entonces hay quienes dicen que doña Rosa María Vinas es una señora que hace solo hace revueltas si hay estudiantes preocupados no es la señora que tiene unas demandas en la sala constitucional sí es esa señora pero es esa señora que está en disponibilidad de ayudar a los estudiantes a que vayamos a las calles que vayamos a la asamblea legislativa y le digamos señores diputados las cosas se deshacen como se hacen porque si la UNED tiene 24 mil estudiantes tenemos un colegio que donde sacamos a una serie de personas que no pudieron terminar su educación secundaria si somos la que mayor rendimiento tiene porque tenemos el menor ingreso no señores es hora de hacer justicia es hora de hacer equidad pero no nos quedemos solo ahí que sería la lucha política que tenemos que hacer para poner a nuestra universidad con profesores y estudiantes en su lugar tenemos producción quien tiene las producciones que tenemos nosotros con nuestra gente de videoconferencias que hasta ya justo llegaba y cogía nuestros nuestros documentales hay que sacarle provecho hay que sacar dinero de ahí tenemos un sistema de ONDA UNED que también hay que sacarle provecho nuestros convenios internacionales con universidades como como Michigan como podemos sacar provecho de ahí podemos sacar también de nuestra editorial nuestra editorial deberíamos estar vendiendo libros la UNED como lo hacíamos antes efectivamente como lo dijo Sonia las universidades privadas estudian con nuestros libros ah no pero nosotros compramos libros de editoriales famosas donde nuestros estudiantes solo leen dos capítulos y hablando de temas de Estados Unidos y de Europa que nada tienen que ver mis estudiantes yo les resumo en en que en 40 páginas los libros de estadística o una estadística de economía y han tenido resultados de notas de 100 y por último la innovación tenemos un laboratorio de investigación que a mi me quito el sombrero de como ellos están dando tecnología hay que avanzar con este laboratorio y ponerlo a producir dinero para la UNED tomando en consideración que la mayoría de tomando en consideración que la mayoría de las y los tutores se encuentran en nombramientos de un cuarto de tiempo en condición de interinos e interinas y consecuentemente con poca seguridad laboral y poca participación en procesos académicos docencia es lo que ellos hacen investigación extensión que son áreas donde tienen poca participación nos llega la pregunta que acciones tomaría usted para mejorar las condiciones laborales y la participación de los tutores en estos procesos bueno una excelente pregunta porque sin duda que la UNED tiene sectores olvidados desde mi punto de vista los tutores son uno de esos sectores olvidados tristemente los estudiantes también es un sector olvidado porque yo pienso que en los lineamientos de política institucional y en algunas herramientas que tenemos digamos de construcción de la ética y el proyecto UNED está muy bien descrito lo que tenemos que hacer pero en la práctica podemos ver cómo tomamos decisiones que no necesariamente van en la dirección del cumplimiento de esos lineamientos tenemos en la UNED más de 600 tutores que llevan por 5 años trabajando en la UNED y todavía están en condición de interinos en este sentido quiero comentarles que las políticas de regularización de los interinos en las universidades públicas son políticas que vienen en coordinación con las otras universidades y existe ya una obligatoriedad de las universidades públicas de regularizar la condición de los interinos ¿por qué? porque las universidades públicas no pueden repetir un modelo de precarización del empleo como muchas veces vemos no podemos repetir el hecho de contratar tutores y despedirlos cada tres meses ¿verdad? liquidarlos cada tres meses y volverlos a contratar porque eso genera una gran incertidumbre pero no solo genera una gran incertidumbre sino que la modalidad de algunos llaman de cuartería que es agarrar códigos y dividirlos en cuatro para que muchas personas estén vinculadas a la UNED pero de forma digamos no tan completa hace que nuestros tutores para ganarse la vida tengan que trabajar en otras instituciones tengan que responder a otras lógicas y en un cuarto de tiempo que tienen tengan que vincularse a la UNED preparar sus tutorías o cualificar exámenes o preparar instrumentos de evaluación entonces si tenemos que pensar hay muchas propuestas y hay ya muchos casos de tutores que han propuesto pasar a trabajar tiempo completo y atender diversas materias es decir ir a un centro universitario y dar tutorías de muchas materias del área verdad así como también ver la necesidad y eso sí tiene que ver con una política de recursos humanos de capacitación de nuestros tutores pero no solo de los tutores sino también de funcionarios que trabajamos en generación de contenidos porque la educación a distancia es diferente que la educación presencial y las tutorías no pueden ser que un señor o una señora se siente y diga preguntas o que se ponga a leer la unidad didáctica las tutorías tienen que ser unos espacios digamos no obligatorios de articulación con otra serie de medios que la UNED tiene para poder hacer educación a distancia deben ser espacios sobre todo de acompañamiento de guía y de escucha los tutores deberían ser quienes guían a los estudiantes bueno vos aprendes mejor leyendo estos son digamos las bibliografías o las unidades que podrías utilizar aprendes más escuchando bueno aquí están estos programas para poder escuchar entonces creo que sí es muy importante y dieron en el clavo con una pregunta estratégica los tutores tienen que tener mejores condiciones para que nuestro que hacer realmente se traduzca en estudiantes que pasan sus materias y se gradúan más rápido sí definitivamente un cuarto de tiempo yo siento que no está produciendo pero cómo decirlo mirámoslo es una percepción muy personal pero yo siento que la academia quedó rezagada y no se ha adaptado queremos pasar de una modalidad a distancia a una modalidad virtual cosa que no es donde tenemos nuestras fortalezas entonces dónde están nuestras fortalezas en el capital humano aquí los profesores que se contratan y me consta porque conozco bastantes por lo menos en dos escuelas y son personas de calidad incluso nacional e internacional la mayoría entonces valoricémoslos démosles muchas veces ellos vienen por una estricta más pero que no lo vean así porque todo lo sentirían una carga saquémosle provecho a esas capacidades a mí me parece insisto mucho en la producción local todas esas personas deberían de escribir y producir no tanto pensando en las tutorías y pensando en exámenes que es lo que se está consumiendo ese cuarto tiempo se está consumiendo los profesores preparar tutorías preparar videoconferencias que no siempre tienen la la cantidad de estudiantes no siempre llega la cantidad de estudiantes porque las dan en horas hábiles por lo que sea no está llegando no se está midiendo a cuánto se está llegando entonces mi propuesta es veamos a ver en qué se está fallando tanto a nivel académico y busquemos más ser más eficientes y sacarle más provecho a ese cuarto tiempo no en el sentido de remuneración sino en el sentido que la persona profesionalmente sienta proyección y empieza a sentirse vinculada a sentir que es importante y que es parte de un proceso de nuevo que hemos hecho que hemos hecho verdad en la escuela de administración y en el programa de recursos humanos que hemos hecho tenemos cada vez más profesores a tiempo completo eso nos ha permitido por ejemplo si organizamos el primer congreso intencional para estudiantes de recursos humanos eso nos hizo del aire es que hubo un profesor un tutor que estuvo ahí detrás de eso alrededor de un equipo de trabajo el tutor nuestro habló de la escuela de ciencias de la administración y concretamente del programa de recursos humanos tiene un gran sentido de identificación y de pertenencia con la UNED tenemos tutores que son gerentes de empresas transnacionales tutores que son profesionales del servicio civil que vienen casualmente con su cuarto de tiempo acá igual cantó ese conocimiento en los casos en las tareas en el material didáctico que nosotros tratamos de ofrecerle a nuestros estudiantes el tutor es probablemente el principal instrumento para movilizar el conocimiento de nuestros estudiantes para movilizar el aprendizaje el tutor nuestro no es visualizando las becas como gastos sino visualizando la beca como inversiones tiene que estar capacitado con las últimas tecnologías para que pueda maximizar el potencial que tiene cuando da su tutoría yo llamo por ejemplo que hemos hecho con los tutores nuestros un tutor probablemente las cuatro tutorías alguna tutoría la está tomando para dar un más allá para dar un paso más entonces esa tutoría se transforma también en una jornada de extensión para la comunidad y los tutores nuestros en la escuela de administración en el programa de recursos humanos dan ese paso adicional creo que esos son los comportamientos las conductas que debemos de potencializar que debemos de maximizar a lo largo de todas las cuatro escuelas del sistema de estudios de posgrado no lo digo que ya hay infinidad de tutores que están dando ese paso más para que esta universidad verdaderamente logre los objetivos de movilizar el conocimiento y de movilizar el desarrollo de los pueblos y las comunidades bueno para este tema yo le recomendaría que vean la ponencia de Rosa Vindas en materia a la pertinencia es una de las mociones que presenté en el último congreso que hubo en esta institución y que precisamente lo que trata es del tema de las cuarterías los cuartos de tiempo hace que el tutor venga a la UNED por una extra cuando usted tiene una extra es algo adicional algo en lo cual usted no tiene pertenencia algo con lo que usted no se identifica y eso no es lo que necesitan nuestros estudiantes nuestros estudiantes necesitan acompañamiento yo he sido partidaria de hablar de un modelo finlandés donde de los mil seiscientos tutores que tenemos que son cuatrocientas plazas tiempo completo a cuartos de tiempo son mil seiscientos tutores si esos mil seiscientos tutores los tomáramos y le diéramos diez estudiantes a cada uno para que le dieran seguimiento hablaríamos de dieciséis mil estudiantes que tendrían seguimiento personalizado y que quiere decir una tutoría finlandesa de que como lo hizo Rosa Vindas en las cárceles de este país que hay en un año logró graduar gracias a la colaboración de muchos otros compañeros pero prácticamente un año y medio logré graduar a quince privados de libertad porque el estudiante lo único que necesita un poquito de acompañamiento que cuando se queda pegado en una pregunta llama a la cátedra y no lo atienden bueno que alguien le dé el contacto para que lo atienda si esos tutores hicieran una tutoría finlandesa y acompañaran al estudiante diciéndole a dónde tiene que ir cómo solventa ese tema o con qué profesor lo puede conectar para que un determinado dato se lo dé y pueda seguir adelante la práctica las cosas cambian ahora no podemos soñar en que todos los tutores puedan tener propiedad por qué porque por nuestra misma metodología hay cursos que se cierran y hay cursos que hay que hay que eliminar por un tiempo pero lo que yo sí les aseguro es que la propiedad impropia se está respetando y ahora cada profesor tiene un código y si no tiene propiedad que la última vez todos los códigos que existían en el 2014 les aseguro que los dimos en propiedad lo que pasa es que poco a poco van entrando más personas y ahorita lo que tenemos pendiente de propiedad no es tanto como lo que teníamos en el 2014 pero ahora tienen propiedad impropia un profesor que empieza a no ser que él renuncie a ese a ese código no puede ser sustituido por otro interino y esto es garante la oficina de recursos humanos con respecto a la participación estudiantil en diversos espacios se van a desprender las dos últimas preguntas procedo fuera de los movimientos estudiantiles formales tales como la FUNED y sus asociaciones existen otros grupos como es Campus Estudiantil Estudiantes UNED Foros UNED entre otros con respecto a ello que percepción tienen sobre los grupos autónomos de la UNED y cuál es su posición con respecto a la forma de organización de grupos autónomos virtuales en la UNED bueno esta pregunta tuve la suerte de poder contestarla con un texto muy amplio en primer lugar voy a decir que iniciativas estudiantiles virtuales como esta que estamos haciendo uso como plataforma el día de hoy realmente nacen y se sostienen porque son sumamente necesarias yo les voy a contar algo cuando se cayó la matrícula este cuatrimestre este inicio de cuatrimestre yo fui a la dirección de tecnología a preguntar un poco qué había pasado porque esa es una queja común entonces tenemos que entender como universidad qué nos falta qué es lo que no está bien por ejemplo cuántos funcionarios trabajan en la dirección de tecnología si tienen actualización en capacitaciones en tecnología o si estudiaron hace 20 años TIC si tienen posibilidad de digamos tener recursos para tener servidores externos y cuáles son las otras tareas que asume la DITIC les pregunto si se sabía que la matrícula se iba a caer porque estábamos haciendo pruebas y la respuesta es que sí y mi pregunta fue ustedes le comunicaron a los estudiantes que se iba a caer la plataforma y qué podían hacer en caso de que esto sucediera y la respuesta fue que no tenemos la capacidad de comunicarnos con los estudiantes y que eso le corresponde a la oficina de comunicación y mercadeo voy a la oficina de comunicación y mercadeo y tampoco tenemos capacidad para comunicarnos con los estudiantes entonces la DITIC manda información a través de Campos UNED para que ustedes se informen y la UNED no ha hecho posible que toda la información que tiene registro se convierta en una base de datos para darles informaciones a nuestros estudiantes a mí me parece que esto deja muy claro digamos en qué lugar colocamos la comunicación con la población estudiantil y cómo nuestros recursos no siempre están orientados para lograr que los estudiantes estén informados sobre digamos los fortalecimientos a las iniciativas estudiantiles considero que hay que fortalecerlas y hay sobre todo que aprender mucho de la capacidad que han tenido para articular con tutores con encargados de cátedra y sobre todo para convocar a los y las estudiantes y que tienen son expeditas están en constante producción de información son autónomas se centran siempre en el estudiante qué es lo que puede entender qué es lo que le puede interesar y yo creo que ese es un modelo que habría que replicar porque como institución deberíamos de tener la capacidad de convocatoria que tienen ustedes tienen 12 mil seguidores y realmente esto es algo muy importante para la universidad y hay que verlo como tal ustedes están cumpliendo una función que nosotros no hemos logrado cumplir tenemos también que revisar por ejemplo para qué sirve el entorno virtual y cómo se podría potencializar y sobre la participación estudiantil tengo muchísimo que decir sobre los espacios de participación y cómo podríamos fortalecer la participación el movimiento estudiantil necesita espacios de información y comunicación para articularse y para convertirse en un actor con voz muy importante en esta universidad bueno definitivamente es una pregunta que se las trae bastante importante yo no sabía que ustedes existían dicho sea de paso pero si me ha llamado mucho la atención los grupos de voluntariado que los centros universitarios nos han llegado a clamar por la a ver qué fue lo que pasó que los suspendieron los grupos de voluntariado y lo que les han dicho es este que no hay presupuesto es donde yo me he estado pegando el grito y digo no es justo que digan no hay presupuesto porque nadie sea de las entidades que les corresponde ha cruzado un pasillo que es lo que tiene que cruzar e ir a la dirección financiera y preguntar qué es lo que está pasando o sea se les está mintiendo esto por los grupos que son presenciales que llegaban a hacer actividades y eso le generaba mucha pertinencia ellos se sentían muy contentos para mí el ser humano es gregario necesita pertenecer a algún grupo pues ahora que está la virtualidad es para mí es nuevo este que se esté dando en la UNED y me gustó mucho cuando me llamó un compañero le dije que me había alegrado mucho saber que existía entonces lo que debemos de hacer es ver cómo cómo más bien hacemos grupos y subgrupos para mí todo centro universitario debería tener un subgrupo virtual todas las carreras deberían de tener otro subgrupo virtual y empezarnos a unir y eso generaría generaría se potenciaría un montón esos grupos esos gremios gracias yo quisiera terminar mi intervención por felicitar al espacio campus estudiantil UNED al programa agenda joven por todo el asesoramiento que le dio a campus estudiantil UNED para celebrar este bonito encuentro en esta mañana sinceras felicitaciones por la calidad de las preguntas y por la organización del evento el estudiante es la razón de ser de la universidad entonces yo celebro toda aquella iniciativa de organización del movimiento estudiantil celebre la organización la creación de la asociación de estudiantes de la escuela de administración creo que eso es un espacio que nos va a ayudar en la escuela de administración a seguir en pro del ideal de la calidad que nos hemos propuesto con el estudiante participando en los consejos de escuela con el estudiante participando en las diferentes comisiones ahí se está realimentando la academia y ahí estamos también realimentándonos con el espíritu del estudiante yo en esta campaña llamo he provocado al movimiento estudiantil para que de una manera respetuosa señalen su irreverencia que sean contestetarios que cuestionen el estatus quo si no se es irreverente cuando se es joven entonces cuando entonces cuando entonces cuando por supuesto con buen norte con buen tino con respeto pero que exijan exijan calidad en las tutorías exijan calidad en los materiales los convoco para que hagan esa rebelión cuando sientan que sus derechos han sido menoscabados la universidad a ustedes les pertenece les invito a que continuemos dialogando en la plataforma tecnológica gustavoamador.com en la red perfil de facebook gustavoamador hernández por ahí será mi grato continuar con este diálogo de nuevo felicitaciones al movimiento estudiantil por la organización de esta actividad muchas gracias y con permiso una de las características de la democracia a diferencia del totalitarismo es contar con una posibilidad de comunicación real y abierta cuando nosotros vemos lo que sucede en Venezuela y en otros países que no tienen la posibilidad de comunicarse libremente vemos que estos países tienen problema para ejercer sus decisiones a mí me duele me duele sobremanera porque el totalitarismo en la UNED ha provocado de que aquí no son los funcionarios sino los estudiantes no tenemos derecho a comunicarnos abiertamente y creo que son cosas que se copian los estudiantes copian de los adultos la federación de estudiantes copia de la administración la administración no le permite a los funcionarios tener un correo abierto donde donde se discutan cosas de la comunidad porque es muy difícil oír las cosas que están mal y si se subleva todo el grupo imagínese por administración a los estudiantes les pasa lo mismo como puede ser que una universidad no tenga la capacidad de tener un correo donde estén todos los estudiantes ahora que estamos en campaña trate de mandar un correo a los estudiantes y no se puede gracias a Campos UNED gracias a esos facebook de asociación de estudiantes esos whatsapp que por iniciativa de los estudiantes se da podemos comunicarnos pero esa no es la comunicación del estudiante el estudiante debería estar luchando porque el estatuto orgánico la federación llegue a tener su organización autónoma y no como dicen que dicen no quiere que los estudiantes puedan elegir eso es mentira yo los insto a que luchen y a que defiendan sus derechos pero haciéndolo bien como puede ser qué saben los estudiantes de lo que hace la presidenta en el consejo universitario dónde está la información de las decisiones que se toman con respecto a los estudiantes esa falta de comunicación es lo que coarta la libertad del estudiante dónde está la participación del estudiante del consejo de rectoría tomando decisiones con respecto a los profesores que se nombran donde el estudiante tenga que decir no este profesor de acuerdo a la defensoría de los estudiantes no debe ser nombrado porque tiene esto y estos problemas solo en el momento de que la administración y la federación de estudiantes nos ayuden a poder tener un campo donde hablemos abiertamente sin tener mordazas por decir algo que no les gusta solamente en ese momento estudiantes y funcionarios podemos tener la libertad para buscar las soluciones a los problemas de donde verdaderamente nos aprieta el zapato si no podemos decir qué nos duele cómo nos van a curar Muchas gracias Campos Sonet La pregunta es con respecto a la vinculación estudiantil en investigación sabemos que contamos con un modelo único en Centroamérica y en Latinoamérica para vincular estudiantes en investigación ¿Qué percepción tienen y qué acciones tomarían ustedes para potenciar esto? Bueno la pregunta me parece muy pertinente porque nos permite entender de qué forma se toman las decisiones en la UNED la figura del estudiante vinculado a la investigación está establecida en el reglamento estudiantil y en este momento en el Consejo Universitario se está discutiendo reglamento estudiantil sin la participación de la federación más allá de su representante en el Consejo sin la participación de la defensoría de los estudiantes y sin la participación de otros digamos entes como serían delegados o comisión de líderes y demás que son de la federación pero que representan a otros sectores estudiantiles entonces si un consejo universitario toma decisiones sin consultarle a las principales instancias o personas o sectores afectados con una política estamos haciendo el trabajo a oídos sordos entonces en ese sentido por lo menos de mi parte no sólo habría que pensar en cómo hay que resguardar esa figura en el reglamento sino otras figuras como la del estudiante facilitador u otras iniciativas que se están generando también con el apoyo de este espacio como Tutoría Cero y pensar en la calidad más allá de la acreditación y una serie de cosas que para el sector estudiantil son prioridad entonces tenemos realmente que hacer un esfuerzo grande por cambiar la forma de tomar las decisiones y la forma de operar de la UNED por ejemplo el 76% de los funcionarios de la UNED estamos en la sede central y nuestros estudiantes están en los centros universitarios tenemos centros universitarios con una matrícula de dos mil estudiantes con tres personas para atenderlos entonces qué capacidad va a haber en centros universitarios de articular con estudiantes en procesos de investigación de articular con estudiantes en procesos de extensión de darle orientación y seguimiento a estos estudiantes entonces es muy importante yo creo que respecto del tema de la participación estudiantil tuvimos un triste evento en el 2014 donde la representación estudiantil al consejo universitario fue quitada también sin consulta también sin procedimiento verdad y yo pienso que esto ha generado muchísimo temor en la población estudiantil también a la hora de participar y a la hora por lo menos de este proceso electoral los estudiantes tienen que saber que la UNED tiene que respetar su autonomía de todas las formas posibles no sólo sobre los representantes estudiantiles sino también desde la escucha ahorita la federación está proponiendo que quieren tener dos miembros en el consejo no es nuestra obligación sentarnos a pensar y a escuchar por qué el movimiento estudiantil quiere tener dos representantes o revisar por qué aunque la normativa le da un espacio en consejo de rectoría a los estudiantes la respuesta institucional es el día que toquemos un tema relacionado con la vida estudiantil los vamos a llamar como si todos los temas de una comisión de una instancia como CONRE no tuvieran que ver con la vida estudiantil bueno vinculación estudiantil con la investigación yo diría que la vinculación estudiantil debe estar mano a mano en todo el que hacer de la universidad dentro de mis propuestas yo estoy hablando de una regionalización y una especialización de carreras por zona aquí las carreras no se han revisado y nos mantenemos con carreras que el mercado laboral cuando salga el estudiante con su título no sé a qué se va a enfrentar entonces mi propuesta ha sido que trabajemos por zonas específicas con realidades económicas el por ejemplo el gran área metropolitana pues lleva el fenómeno que tenemos en la UNED es sólo el 4% del territorio nacional y el 80% de la producción y el desarrollo económico del país está centrado en eso o sea estamos colapsados la capacidad productiva ya se agotó se desbordó más bien entonces mi ponencia va en que en los centros nos especialicemos por ejemplo Limón tiene un gran potencial Punta Arena Liberia especializarnos carreras por esas zonas específicas ahí si necesitamos mucho la participación de los estudiantes que los necesitamos estudiantes que sean más propositivos más vinculados qué es lo que ellos quieren investigar qué es lo que quieren hacer y nosotros darles todo ese andamio que se necesita vinculación estudiante investigación qué es investigación primero definamos a qué nos estamos refiriendo la investigación es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y la aplicación de estos en la solución de un problema bueno entonces cómo tenemos que vincular al estudiante con la investigación primero tenemos que definir en las diferentes dependencias cuál es el problema que queremos atacar cuál es el problema al que vamos a guiar al estudiante a que aprenda a resolver dónde están los problemas dónde está la participación de la UNED a nivel nacional si esta realidad está en los centros universitarios si esta realidad está fuera de las aulas porque tenemos al estudiante solamente resolviendo exámenes preguntas cerradas y haciendo exámenes en una institución de educación superior a distancia no deberíamos de cambiar nuestra metodología son los exámenes una forma donde repetitivamente está el estudiante resolviendo problemas para dar una solución yo creo que el paradigma hay que cambiarlo la investigación el estudiante que tenemos debemos de orientarlo como dice Sonia muy acertadamente hacia lo que en realidad necesitamos resolver el estudiante UNED tiene una serie de competencias que cuando llega al mercado se deberían de valorar el poder auto controlarse para estudiar el poder llevar una serie de ventajas porque es un estudiante autosuficiente y con carreras acreditadas deberíamos de llevarlo al mercado pero hacerlo ver tenemos carreras acreditadas para el estudiante y fue un logro en nuestra universidad pero si vienen a trabajar en la UNED no se les da un solo punto por ser estudiantes de una carrera universitaria entonces dónde está la realidad entre la investigación la ejecución y la práctica tenemos que ser coherentes yo por eso les digo hay que hacer cambios hay que cambiar cara dignas no hay que tenerle cambio al miedo y si quieren que se respete la autonomía voten por Rosa María Ok, perfecto muchísimas gracias a las tres candidatas no sé si quieren promocionar sus espacios donde tienen los planes de trabajo o algún correo de contacto donde el estudiante pueda mandarles las preguntas Claro que sí bueno primero felicitarlos por esta forma esta metodología que ustedes emplearon yo sé que ustedes lanzaron mediante la plataforma la pregunta de ¿qué le preguntaría a un candidato a miembro del consejo universitario? me parece que es participativa que es articulada y además sus preguntas realmente fueron sustentadas se ve que los estudiantes conocen la realidad universitaria y que se tomaron la tarea de investigar las estadísticas del INEC y demás así que felicitarlos el sitio web catalinamontenegro.com es un sitio donde hay información también hay muchos videos de participaciones de debates donde yo he podido defender a la UNED a nivel nacional e incidir también en políticas nacionales desde nuestro quehacer en la UNED ahí también hay un correo donde pueden mandar preguntas y en los correos que yo les envío siempre están los íconos de todas las redes sociales Twitter Facebook y YouTube que también hay canales específicos que he abierto para posibilitar que ustedes estén lo más informados posibles también quería sugerir que ya se cerró el periodo de inscripción para estudiantes de empadronamiento una revisión al reglamento electoral porque desde mi punto de vista los estudiantes que cumplan con los requisitos deberían estar empadronados de forma automática eso es uno de los cambios que hay que hacer entre muchos otros que me comprometo a hacer sobre todo concretando la frase de que el estudiante y la estudiante están en el centro de nuestro quehacer muchísimas gracias bueno muchísimas gracias por este espacio decirles que si alguno tiene interés en que revisemos varias cosas de números que les he hablado estoy abierta pueden localizarme en el correo soniaquesadamorales arroba gmail.com también al correo institucional squesada arroba uner punto ac punto cr y sobre todo les dan un llamado a que revisen revisen todos los procedimientos porque les está afectando mucho a los estudiantes y eso es falta de gestión por ejemplo el proceso de graduación está tardando hasta siete meses o sea de que les cuesta tanto a ustedes graduarse para poderse graduar después tienen que esperar hasta siete meses y es falta de voluntad de un funcionario que lo tiene ahí guardado ya el procedimiento está establecido ha sido bien elaborado entonces empecemos a yo diría empecemos a presionar empecemos a exigir a ser más exigentes bueno muchas gracias por esta oportunidad a los estudiantes les digo de apoyarme ustedes tengan por seguro que como lo dice mi plan de trabajo el cual se encuentra en tanto en el facebook rosamaría vindas me lo pueden solicitar a rvindas arrobonet.ac.cr podemos hablar en el whatsapp 8382 2962 repito 8382 2962 porque creo que hablando se entiende la gente solamente comunicándonos y ustedes diciendo cuáles son sus inquietudes podríamos luchar conjuntamente como concejal interno es sólo un voto una golondrina no hace verano pero una golondrina apoyada por todos los estudiantes puede hacer cambios los paradigmas empiezan a cambiar con una persona guiando a un grupo de estudiantes que quieren hacer el cambio les prometo que el oírlos a ustedes en el momento en que rosa vindas llegue al consejo universitario no va a ser sólo el representante de la federación de estudiantes van a ser ustedes que tendrán a través de mi persona las palabras en los temas que a ustedes les competan si quieren que se respete la autonomía voten por rosa maría hay gente que quiere que pueda hacer el cambio hay gente que lo hace rosa vindas lo ha hecho y lo ha demostrado y si ha tenido que luchar para lograr esos cambios vamos a seguir luchando con los estudiantes muchas gracias y por una un es mejor sí también ya que rosa abrió el me recordó de la importancia de utilizar otras herramientas como sería el whatsapp también pueden anotar el teléfono 8827 40 9 1 igual podemos conversar y ahora en el proceso de campaña pero siempre cuenten con una persona que les va a abrir las puertas y que va a intentar crear puentes entre los y las estudiantes y funcionarios y también puentes entre esta sede central con el resto de sedes de centros universitarios del país también puentes en medios diversos también abiertos y gratuitos no solamente pensando en una educación virtual sino en una educación a distancia a UNED propia y que podría liderar también procesos en Centroamérica y que podría también liderar procesos de lucha por el FES muy de cerca con la federación y con los estudiantes de la UNED. Bueno, ya que se abrió el espacio mi número es 6229 2636 y me interesa mucho trabajo bastante en temas ambientales necesito el apoyo de los estudiantes UNED para varias actividades que estamos realizando desde algunas asociaciones entonces también ahí no es aprovechar es aprovechar las circunstancias para aquellos que tienen interés yo siento que el tema ambiental es un interés de todo ser humano independientemente de donde se encuentre y los universitarios somos los más llamados a liderar algunas luchas. Bueno, ya que abrieron el espacio Cata yo creo que hay que crear puentes sí entre la Universidad Sabanilla y el resto de la Universidad UNED pero también a veces hay que destruir puentes para poder construir uno como corresponde la platina hubo que destruirla casi totalmente para poder dar una solución real eso es lo que yo les ofrezco conservar lo que está bien conservar lo que está bueno porque la UNED ha hecho muchas cosas buenas pero cambiar paradigmas para mejorar y que los estudiantes se sientan orgullosos y ojalá anden con esa gorrita de la UNED como hacía Rolando Araya que andaba con la gorra de Harvard porque estuvo una semana en Harvard la UNED tiene que llegar a ser en este país una instancia una institución de quien todo el mundo esté orgulloso y los estudiantes de la UNED van a ser requeridos si lo hacemos ver por toda la gente un estudiante UNED donde esté un estudiante UNED va a ser señal de capacidad va a ser señal de progreso y vamos a ver muchachos gente de la Federación de Estudiantes vamos a trabajar juntos va a ver que si se puede bye muchísimas gracias eso sería el café político con candidatos internos muchas gracias a todos los que nos siguen muchas gracias a las candidatas y al candidato que se tuvo que retirar igualmente las gracias eso ha sido todo por la mañana de hoy invitamos a las candidatas a tomar un café al comercio al comercio de la Comunidad